Pedro Fernández José Martín Cuevas Cos, Guadalajara, Jalisco 28 de septiembre de 1969 más conocido por su nombre artístico Pedro Fernández es un cantante, actor, productor y compositor mexicano de música ranchera ha tomado su nombre y apellido de dos grandes figuras de la música mexicana Pedro Infante y Vicente Fernández Empezó su carrera internacional con la película La Niña de la Mochila Azul 1979 y el álbum del mismo nombre con el éxito de la canción y la película continuó su ascenso a la fama con varios papeles en películas como Amigos El Oreja Rajada Mamá Solita y La Niña de la Mochila Azul Pedro a la edad de 12 años además de las primeras películas sigo teniendo éxito grabando canciones como Guadalajara y La Mugrosita Nace en Guadalajara, Jalisco, México cuna del mariachi el 28 de septiembre de 1969 creció en Villa Corona, Jalisco lugar donde comienza su interés por la música su padre fue quien lo impulsó a hacer su carrera artística presentándolo en Palenques donde conoció a Vicente Fernández a quien Pedrito a la edad de 6 años le cantó una canción en un palenque de Klaquepaque, Jalisco, México el señor Fernández quedó asombrado y pocas semanas después lo llevó para viajar a la Ciudad de México y hacer pruebas en la CES lo contrataron y logró su primer disco a los 15 años se mudó a arraicar en la Ciudad de México y en el año 2002 cambió su residencia a la ciudad de Monterrey Nuevo León, México entre sus éxitos de niño están canciones como Corriente y Canelo Canto a la Madre Amigo Guadalajara La de los Ollitos entre muchas otras En su adolescencia incursiona en la música pop grabando temas como Maniquí Coqueta Muñeca Ojos de miel Un sábado más Delincuente etc. Y a la edad de 18 años graba en español el ganador éxito del grupo sueco Abba y el surda Confidencia éxito del grupo británico One También graba un disco con canciones de Juan Gabriel titulado Querida donde hace dueto con la cantante Karina de Venezuela Participa en la telenovela Alcanzar una estrella 2 donde se integra el grupo Muñeco de papel junto a artistas como Ricky Martin Angélica Riera D Gaitán Sacha Chocol y Eric Rubin Pedro tuvo una pausa de 3 años sin grabar material nuevo debido a sus problemas con su disquera la cual le pide que si quiere volver a grabar deje la música ranchera en el olvido en 1993 su nueva casa de discográfica Polygram le abre las puertas y regresa a la música que lo vio nacer y de la cual nunca más se separará graba los temas Lo Mucho Que Te Quiero Gema Los Dos Enamorada Serenata Huasteca entre otras y se pone de moda la música ranchera juvenil pues no había aún ningún artista joven que pide la confianza en este género en 1994 es lanzado su álbum Mi Forma de Sentir un tema que le da un éxito inigualable y de nuevo retomando aquella fama que tuvo de niño sonando en todo el continente americano y Europa alcanza el disco de platino de México y donde y doble platino en Estados Unidos Venezuela Chile casi toda Centroamérica En 1996 graba cuatro canciones inéditas y una recopilación de éxitos el disco se llamó Deseos y Delirios donde vienen temas como Fueron Tres Años Si Tú Supieras Virgen India y éxitos de discos rancheros anteriores De corazón y 2002 Pedro Fernández ha estado presente para la compañía Televisa ya que siempre ha sido considerado para temas de telenovela así como para cantar el himno nacional para personalidades como los versionadores Julio César Chávez y Finito López así como partidos de selección nacional entre México y Brasil en Guadalajara aquí Pedro canta temas como el todo y la luna la otra papá de Domingo cuento con su hija Gema temas dedicados a papás divorciados o que están separados que murmuren bienvenida el siete mares quien será la que me quiere a mí etc la carátula de este disco es una obra del arte del pintor Orlando Campo escúchame de grabado en 2005 y obviamente Pedro Fernández es la carta fuerte en médico de Universal Music desde hace unos años por lo que sus temas suenan de una forma bastante especial por decir espectacular así como sus shows donde son abarotados donde quiera que se presenta algunos temas son como quieres que te olvide escúchame me encantas no pasa nada yo nací para cantar él es toda una mujer etc en 2007 el disco dime mi amor con la canción amiga por favor lo pone en la cúspide de su carrera también graba con el artista internacional y amigo de Pedro Fernández David Bisbal la canción sana mi herida la cual fue interpretada por el auditorio nacional en donde David Bisbal es el artista invitado a su 30 aniversario en el recinto antes mencionado en la ciudad de México y causando una gran ovación la primera ocasión que cantaron esa melodía fue en Operación Triunfo España también contiene temas como que esto no lo otro déjenme llorar extraño tu mirar tema de como compositora de su hija Karina a donde se nos fue el amor entre otros ha sido invitado a cantarle a la reina Sofía al papa Juan Pablo II a Arnold Schwarzenegger gobernador de California y al expresidente estadounidense George W. Bush este mismo año retornó a las pantallas chicas después de 15 años de ausencia protagonizando la telenovela de Televisa hasta que el dinero nos separe al lado de Itati Cantoral En 2014 protagoniza la telenovela de Televisa hasta el fin del mundo al lado de Barjorie de Sousa El 27 de octubre de 2014 se anuncia su salida de la mima por causas de salud En enero enero de 2015 el cantante de Tor fue anunciado por la cadena Telemundo como watch de reality La Voz Kiss 3 en el cual participara junto de la española Natalia Jiménez y el puertorriqueño Taddy Yankee Su más reciente tema si tuviera que decirlo ha tenido gran aceptación entre el público que en la poca semana de su lanzamiento ya lo coloca en el top 5 de la lista de Tor Latin Son México de Monitor Latino abriendo paso a un éxito más de su carrera Gracias por tu visita al canal Vuelve pronto ¡Gracias! ¡Gracias!